Exitosa experiencia de cambio de una comunidad indígena que había caído en la cadena de producción del narcotráfico. Abandonaron entonces los cultivos de coca para sembrar café y recuperar sus tradiciones ancestrales. Abrieron un espacio en Bogotá lleno de sentimientos y colorido. Allí ofrecen su café gourmet y artesanías que tejen sus mujeres y niños. Con esta nota los invitamos a nuestra emisión de la próxima semana. ¿Nos vemos? Por supuesto, nos vemos. Así se ve desde lo alto parte del territorio del resguardo indígena Inga de Aponte, en el municipio de Tablón de Gómez, en el departamento de Nariño. Son 3.600 indígenas que históricamente estuvieron en el medio del fuego cruzado entre guerrilleros, ejército y paramilitares. La presión de los grupos ilegales los obligó a cambiar sus tradiciones ancestrales hasta terminar en la cadena del narcotráfico. En el 2003 optaron por renunciar a lo que algunos de ellos llamaron mundo de droga, mafia y perdición. Y volvieron al origen. Le dijeron adiós al cultivo de coca para rescatar lo propio de su tierra y su cultura. Y a partir de ello impulsaron uno de los productos que es el café, hay también la caña que es a través de la cual sale la panela, están los huevos criollos y también están avanzando con frutales. Ahí estamos avanzando con el tema de artesanías ahora, que es un trabajo sobre todo que hacen las mamás, cabeza de familia, los estudiantes en la institución educativa. 12 años después de ese arrebato y con el apoyo de la Embajada de Taiwán, hoy están en Bogotá, donde abrirán una tienda para vender sus artesanías y su café gourmet. Uasicamos, guardianes del territorio. También queremos que nuestro comerciante, impiacionista, que venga aquí para hacer la impiación, para comprar más productos. No solamente vender en nuestro país, en Taiwán, también podemos a través de Taiwán como un transportín. Tras la conquista a Bogotá, los indígenas del resguardo inga de Aponte esperan llegar al mercado asiático.